¡Ay, bendito sea Dios! ¡Una cachetón! ¡Vamos a checar el internet Jackson! Mira, 50% ¡Bendito sea Dios! Lo bonito del viaje es que no se sabe dónde vamos a dormir la siguiente noche al ratito haremos un YouTube Live para informar lo que ocurrió ayer que fue algo bien bonito tengo videos que compartir que no he subido por por la cantidad de gente que ayer fue ya no puede ser la historia de Manuel del rancho de las cabras del Rosarito pero ahorita me pongo al día voy a dedicar el día a arreglar todas mis cosas a ver la ropa conecte las gorras que fue un suceso se acabó todo en dos horas todo en dos horas entonces hay que hacer otra vez lo doble de producción para otras ciudades porque la gente quiere gorras stickers playeras hay de todo muchachos qué cosa con esto de la ropa de radio mojar ay bendito sea Dios Jackson un día más con cuidado con cuidado cachetes con cuidado cachetes ay 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 pero mi Jackson espérame que no me agarra ay cabrón ay 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 bendito sea Dios Padre no lo puedo creer vamos a ver este bonito amanecer buenos días vamos a ver este bonito amanecer aquí nos quedamos en este en este ranchito qué será aquí muchachos ya me no está el café ya me no está el cafecito les mando a saludar Gris dice cómo voy a olvidar a la señora del hielo de la máquina del hielo qué lugar tan más tranquilo no sin querer queriendo encontramos un bonito lugar lo que no se planea lo que sale mejor ay 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 primero que nada hay que darle gracias a Dios y un cafecito ya está ya está dejen ahorita me hago uno saben que ahí traigo unos camarones y un atún que me dio un señor pero no le eché mucho hielo entonces hay que comérnoslo hoy mismo sí sí hay que hacer ahorita conseguimos carbón para comernos eso unas tostadas de atún aquí hay todo los chavos de las combis dejaron todo algunos van a regresar más temprano que otros porque hoy hoy tienen que chambear hoy el lunes sí es lo malo de ser casado casado yo estoy casado pero pero ya estás jubilado ya estoy jubilado pero lo pasamos bien mi esposa yo te lo llevan tranquilo sí vamos a echarnos un cafecito deja hoy por una taza más o menos ay wey no pues si hace hace media hora exacto le voy a agarrar uno para ver cómo son no pues con eso puedes llenar tu hielera todo el día unas 3-4 horas llenas una bolsita es el que me diste ahorita no es el que te diera de la tienda este sí es recién hechicito mira no está muy grande el aparato no pero fíjate que ahí por decir en el arbolito hubiera servido ves que no hay ni hielo ni agua y nomás que está echando el agua sí aquí te indica cuando cuando está lleno dice full ice y cuando se termina el agua y se termina el agua dice add water y se llega automáticamente dando guau dice tu esposa que la compró en un yard sale en un yard sale por 50 no cuánto no creo que 15 dólares el señor ya no le quería comprar una más grande más grandecita para su árbit le estoy poniendo así para poner hay que poner la sombrita no no se calientan así como ahí aunque sea yo te jalo de espera ahí nomás hay que no le pegue tan recto anda ya ahorita ya va subir el sol no ahorita ya el sol le va a subir deja voy con la muchacha cuánto te costó la maquinita de hacer hielo que la agarras en un yard sale no bueno no te dije 15 pagué 5 dólares pero es que era la compra una yard mis vecinos que compró una de las más grandes para su árbit y ya vimos que si en media hora hizo ya como un medio kilo es una belleza a ver platícanos de la idea que quiero recomendar del rb de tu casita de san felipe que eso se me hizo muy interesante que tú compraste una inversión de una casa barata y hoy eso ya te da para andar viajando por el mundo para viajar adiós la arreglamos la remodelamos completamente estaba necesitaba trabajito agarramos nuestro tiempo la arreglamos y pues es una alberquita y ahora está muy bonita pero es una casa muy bonita y tú dices que tú no la rentes sino una compañía una compañía que se llama mi san felipe ellos se las entregamos ellos ellos la trabajan la rentan la cuidan la limpian o sea tú no tienes que hacer nada de lidiar ni con la gente ni con el mantenimiento porque eso es lo que luego pasa que uno tiene que estar lidiando que ya sé de esto que no hay agua que la piscina necesita esto ellos hacen todo hacen todo es más a la piscina si tengo a alguien en especial que se enfoque en la alberca no es parte pero es de eso y cuánto te cobran porque ellos cobran un porcentaje ellos cobran el 35% pero tengo paz y cuánto la rentas por día ellos depende depende si es día de fiesta o X lo más barato son 300 la noche y entre semana fin de semana ya 400 y así ya es día de fiesta entonces ellos les sube depende la demanda la demanda como dice cuando hacen lo de la baja como San Felipe es la ruta ahí empieza la baja es la puerta para la baja y ahí ¿cómo cobran la noche? ¿cuándo es el de la baja en San Felipe? en la baja sí es de los 800 dólares de noche y tienen que rentar las 5 días 5 por eso 4 mil dólares por 5 días y si llevan su 33 te dan a ti unos 3 mil y cacho ya recibes tu chequecito sí sí y nomás le pagas su parte al tío Sam en everything ok yo sé ahí siempre está presente no pero tú no tienes que pagar al tío Sam pagas a México ¿no? no los dueños son viven en Estados Unidos así que tengo que reportarlos ¿por qué? porque son ellos el dueño de esa compañía vive en California no sé cómo la empresa está registrada en Estados Unidos o sea el dinero se recibe en California sí o sea los taxes se pagan allá sí ah no en México no ok la empresa es gringa impuestos gringos sí no sabíamos de eso pero sí yo pensé que aquí nomás en México no está bien eso fíjate tener tu negocio por Airbnb mucha gente le tenemos miedo como que uno no sabe porque si se me hace mucha lana 33% pero si ellos tienen los clientes la tienen ocupada siempre de tener la vacía estar lidiando que no te paguen la renta que no la ocupen ellos hacen todo hacen todo y díganme lo que me da mucha paz y si me la cuiden y pues tienen la clientela o sea y luego dicen que esa esa casita fue una oportunidad que era de un señor de Arizona que hicieron una oferta a ver platica de esa oferta que fue como una buena ahora sí que siempre hay que estar listo para la oportunidad para la oportunidad ¿cuánto costaba la casa? querían 100 mil le dimos un precio y nos dijeron que sí ¿cuánto le dijiste para? tú dijiste voy a aventarle bajo empecé en 70 mil y me dijeron que sí oferta 70 para que te dijera 90 y estar ahí peleando sí dijiste 70 ¿y qué dijo? let's do it es rock and roll te ahorraste 30 mil pero también tristemente el señor estaba enfermo estaba enfermo la oportunidad pues ahí estuvo es que cuando uno ya se enferma uno ya no ve el precio ya lo que quiere es deshacerse las cosas porque ya no tienes tiempo sí y él tenía cáncer ¿no? tenía cáncer de leukemia no sé si era este bien pero sí entonces ya con esa casita ya te da para la gasolina de tu RV para comprarte otra máquina de hielo más grande sí si quiero una más grandecita y ya no es que me falta espacio así que con eso estoy bien por ahorita por lo tanto ¿y cómo se regresan para California? no, no tenemos fecha ¿a poco andan sin fecha en el calendario? no no un día aquí tres días allá y en su RV a ver ustedes traen ahí compran su comida traen todo ustedes ¿cuánto gastas al día más o menos? incluyendo los tours gasolina todo lo que gasta al día ¿cómo cuánto gastan? eso sí no sé ¿ve cuánto gastan? él es el quien no trabaja mucho los pesos él él es tu yo nomás pido él nomás abre la cartera sí yo nomás pido ¿cómo cuánto gastan digamos al día o a la semana? ¿cuánto más gastan de diesel? toda la comida porque luego se comen en restaurante luego se quedan hacen algún tour depende si comemos en un restaurante pues este la verdad que yo creo que es de 700 pesos al día al día hay días que menos porque estamos en donde no hay nada que comprar pura cerveza y no falta hielo ni cerveza yo no estoy muy feliz ni comida ocupas eh llevamos un sándwichito o algo ahí para preparar unos huequitos a la mañana todo lo que ocupamos están ustedes haciendo el sueño de mucha gente mucha gente trabaja toda la vida para después darse un gustito ya no tener obligación esa plática que me dijeron ese rato yo quería compartirla porque mucha gente tiene sus propiedades pero no sabe qué hacer con ellas las tiene en México abandonadas casas grandotas que ni las usan más que una vez cuando vienen de navidad y la casa toda la gente está pagando mantenimiento jardineros y ahí está botada mantenimiento siempre sí mejor una empresa aunque le pagues y taxes y todo pero la casa te está generando a ver muéstrame la foto de la casa donde la tienen es que esa es una gran idea para muchos paisanos que hizo casotas y las tiene nomás ahí sin usar esa casa se me ocurrió porque todas las casas de renta en esa empresa le puse un nombre las casas a mí se me ocurrió como le pusimos la alberca para un lado y así como una L le puse casa oasis entonces el hombre pagó y este cuando pusimos la piscina las rentas se fueron para arriba y ah es que una piscina en San Felipe bueno donde sea es otra cosa sí dicen que en la pandemia todos los días estaba llena bueno muy seguido casi toda la pandemia estuvo fin de semana seguro todo fin de semana alright es que esta es una esta es una casa no es de 60 mil dólares es de unos 600 mil dólares si tiene arriba una terracita para mirar todo el panorama su cocinita estilo mexican si y el dueño era de Arizona era mexicano o gringo era un gringo era de de Javisú ah tiene ahí su si para jugar yo conozco a Felipe tengo un amigo que se llama David ajá voy a ir a visitarlo y si paso por ahí ahí paso a conocer la casa ok creo que si que chido les felicito se llama la casa oasis muy fácil si la ponen en Google también saben en YouTube también en Casa Oasis San Felipe ahí te aparece el anuncio de como 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 se opera todo y usted no tiene nada que ver con eso o sea no pueden rentarlo ustedes no si quisiéramos lo que se yo la puedo bloquear cuando yo quiera por decir que quiero evitar la familia que venga la bloqueo en el calendar para que no la rente en sus días para que no se rente y es mía yo puedo hacer lo que yo quiera hacer nuestra reservación pero usted tiene las llaves y todo o sea cancela una semana y después la vuelven como un Uber vuelven a aprender la aplicación tengo el app y me fijó si está rentando o si la quiero apartar por decir en un mes antes de que se rente pues la bloqueo los días que yo quiero que chido eso fue un acierto fue un golpe de suerte porque se la dieron barata si tenían ustedes el dinero porque también la gente luego no tiene el dinero o sea quiero comprar pero no tengo lana hay que estar preparado para la oportunidad la oportunidad si gracias a Dios si tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos exacto bueno esa es una gran idea y ojalá y la gente que tiene sus casas en cualquier lugar hay gente que tiene casa allá en Ajijic en Jalisco y nomás la usan para la Semana Santa y para la Navidad y nomás el jardinero cobrando y pues no no hay ningún ningún beneficio y lo me han preguntado este no te da no te preocupo que te dañen las cosas porque le digo tienes que ponerte en tu mente cosas materiales eso puede que si pase pero si te ponen a pensar que no no me la dañe mejor no no estás haciendo dinero claro si te la dañan pues lo vuelves a reparar exacto y le tienes que invertir si por si dañan algo pues lo reparas porque te están pagando malo fuera que se la presta un familiar y te la dañe que luego pasa eso que uno presta las cosas y te la rompen y no te la pagan pero ahí pagan muy bien muchachos aquí está el joven que colecciona antigüedades muchacho veo que tú coleccionas puras cosas a ver dónde están las hieleras que coleccionas vi que bajaste una muy bonita esta es antigua también no este es nuevo pero tipo retro tipo viejito y las vendes estas no tú la compraste en dónde ay wey estás preparado está chida esta aquí están unas que traje ya tengo la comida de las viejitas y dónde las consigues en las pulgas porque aquí hay mucha o aquí o en La Paz yo vi que hay mucha pulga que venden como cosas del gabacho norte tablas de surf maleta ropa aquí le decimos segunda la segunda ya más para el norte que dicen sobre ruedas mire me gusta el color de tu combo ándale exacto ay wey estas son allí en México muy valoradas bueno en todos lados esta está chingona para estar ahí en la playa y cuánto más más cuánto pagas por ella por esta te acuerdas cuándo pagaste ese me costó 700 esta me costó 250 250 pesos y este me costó ese un amigo me lo regaló pero a él se lo dieron en 200 pesos está barata si Jackson ven acá Jackson ven acá con suerte para que no se me hace muy barata yo he visto que luego en Face anuncia que 2000 que 3000 varón bien caras en México y esta me regaló un tío esta es nueva no esta si las he visto por ahí en el Sam's que sacan como una versión retro que ya no son viejas pero tienen el estilo esta siempre a la playa tienes como un pequeño museo no a ver muestra una foto para que la gente vea y una cosa que me conmovió ayer que me dijeron que ustedes pues luego ordenan cosas de México y no les mandan sus cosas para sus combis les tengo una idea para eso que nos digan a nosotros yo les puedo conseguir teléfonos de gente de confianza les compran sus cosas ya las revisan y ya se las mandan ellos para que no les pase lo que les estaba pasando más seguro que no les mandan sus cosas hacen el pago y nunca llega la parte si miren aquí está una ay wey exacto creo que esa es esta no ajá a ver entonces esta es esa esta es esta esta es esa esta es esta es esa y esta es aquella no no es otra ay wey estos son de los de la construcción si estas son así son canastas también para ir de camping ajá es la idea roja de la que está allá es esa y lámparas también ay wey tienes un chingo de cosas yo también tenía de estas coleman sirven si 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 todos prenden aquí están también con su foto yo tengo una de estas tengo una de estas también ahí en mi casa allá en México en los tianguis también hay muy todavía hay muchas cositas carritos hot wheels ajá puro de Volkswagen y ese museo donde lo tienes aquí en Zacatán en tu casa si ahí ahí tal vez vaya a grabar ahí sería bueno compartir con los coleccionistas que tal si tienes la joya de la corona a veces que uno compra cosas y ay ando buscando ese modelo de ese año me hace falta esa ahí dejas la pobreza si ratito ese tiempo vamos y esta combi donde la conseguiste esta chida aquí en Los Cabos esta es la Westphalia pero se levanta como al revés no si a ver este es modelo 74 ay que chingona que belleza si el modelo 74 y que motores 1006 si todo trae este estilo este revistero es de la el estilo si y ayer como fue el día nacional de la combi este nos nos lo regalaron pues ah que bonito es un buen detalle si oye fíjate que este está chido porque yo vendí esto en el fierro viejo aventé un chorro de estos los hubiera guardado y cuánto te costó esta combi esta me costó 50 mil barata pues puede ser que si porque ya lo agarré rodando caminaba y con papeles y todo y tiene placas mexicanas si porque luego son baratas porque son chocolatas que ya las dejaron acá los gabachos pero no pueden salir de la baja no la puede llevar a México esta si o sea es mexicana digamos porque dicen que quieren ir ustedes allá a al evento nacional no cuando es ese evento en octubre en octubre en Jalisco si en Cocotepec tu eres de donde de Puebla de Puebla de que parte de Portehuacán para el sur como para Oaxaca y cuánto tiempo llevas aquí aquí ya llevo 35 años 30 años perdón 30 años pues que edad tienes 41 tú llegaste de chiquillo si te trajeron tus familiares a que a chambear si si o sea eres de aquí eres de los cabos porque eso de ser o sea si vas a Puebla tú no te vayas allá no ya no tú hiciste aquí la escuela tus amigos de la primaria primaria secundaria repa prácticamente aquí hiciste tu vida y de qué trabajas soy comerciante tengo una una tiendita una tiendita de ahí de abarrotes si de abarrotes y esta propiedad es tuya este ranchito o que es esto un miradorcito ajá es como miradorcito pero que es un terreno o es o sea aquí no hay una casa no más no es como prácticamente un un ranchito sí por aquí no más pasamos las tardes prácticamente no más para convivir por ahí llegamos ¿no? sí de aquí para la carretera ¿qué tan lejos está? está a cinco minutos mucho siete el city donde estamos ayer el este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la tienda esta de enfrente del sobría de la ley el patrón el patrón sí el patrón se encuentra de aquí por aquí a este lado y está como aquí quince minutos ¿cuánto hicimos? sí por ahí llegamos ¿no? sí ahí viene el camión de la entrada cerquita está la carretera a cinco minutos de aquí yo estuve aquí fíjate que Jackson Jackson vente no lo morderá el perro no yo estuve en Los Cabos en 1997 ajá pero no era no es de lo que es ahora ahora está bien grande ha llegado mucha gente y sabes que no sé si esté bien o esté mal pero son los gringos los que están comprando todo aquí hombre o sea ellos son los que están poblando la baja para Los Cabos vente Jackson pero aquí vienes siempre sí todos los días vienes para ver a tu perrito como aquí la tiendita en La Barrote aquí lo tenemos aquí cerquita venimos todos los días venimos venimos en la mañana y en la tarde ah ok no Jackson ven acá bandera muy buenos días miren les actualizo estamos en San José del Cabo aquí nos quedamos en esta bonita propiedad de un muchacho que es de Bus Company Filial San José del Cabo él es poblano bueno nació en Puebla pero dice que le gusta más estar aquí en San José se anoto tres seguidas es que el amor llegará a mi vida empezamos una dos ay 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 miren esta combi es la de los 50 mil pesos aquí este estamos en Baja California Sur el color me gusta es tipo Westphalia pero como al revés pero al final es lo mismo no o sea duermes para acá me imagino no sé cómo sea tiene sus bonitas ventanas tanto carro tanto carro tantos sueños tan corta la vida este chavo colecciona un chorro tiene como un museo de puras hieleras antigüedades miren yo tengo de estos radio flyer triciclos también en su momento coleccioné cositas pero se me se me acabó el gusto por coleccionar cosas pero cada quien aquí no es el favor dejarnos quedar a mí a mis amigos de California que ya les presenté la señora del hielo ayer llegaron a comprar playeras pero ya no alcanzaron dice donde vas le digo voy con los amigos de las combis y ustedes no tenemos lugar y dice la muchacha yo quiero ir donde la acción está I wanna go where the action is miren miren nada más este si es un seguidor oh este si es un verdadero seguidor ah le voy a dejar aquí un detalle le voy a dejar aquí un detalle bus company no ando juzmeando nomás estoy mostrando que le voy a dejar un detalle bueno a ver si encuentro esos detalles por cierto muchachos se nos acabaron todas las cosas acá está miren estas cosas se me olvidó sacarlas ayer también nos saqué los cepillos nos saqué los lentes nos saqué el mezcal se me olvidó por las prisas un señor me dijo oye no tienes lo que traes atrás le digo ah si por ahí está es que hay otra maleta gris me hizo el favor de clasificarme todo me dijo mira esta mochila es de pura L esta pura medium esta small y surtido rico esta maleta van los los cepillos lo último que queda de lentes por aquí está esta dice aquí están pues lentes lo último que queda oh por cierto miren ya llegaron los stickers que faltaban estos faltan ahorita les voy a hacer un video para que vean cuando los pegue que son patrocinadores que me dicen oye mi patrocinio no lo he visto le digo exacto no lo han visto porque no lo hicimos pero ahorita este es de Reinaldo mira me dice oye mi banner le digo híjole brother es que se me olvidó también ya explico copió copió mi gorra ya copió el destapador y lo pudo hacer x-flex lo pudo duplicar no es que ese es un chingón porque mucha gente x-flex si puedes hacerme esto unos cien mándamelos brother mándamelos porque esto urge ahorita les hago un video para explicarles bien mira estas son las muestras ayer me decían oye vendeme un oligonito primero revisarlos es que donde estará mi gorra bueno para encontrar mi gorra va a estar cañón ahorita pero si la llegara a encontrar bueno pero la gente que me ha visto sabe que esto es lo que siempre busqué y x-flex lo logró habrá que ver cuánto le salen estos ah bueno ah miren esta caja bueno esta pequeña mochila ah miren están los lentes pero lo que voy a hacer que le voy a hacer un detalle a este chavo mis amigos de bus company es que quiere la gente stickers pero yo ya se me acabó todo y yo pues luego por dedicarme más a los videos como les digo yo tengo que dedicarme a los videos más que andar vendiendo cosas porque si lo pongo a vender cosas me hago un comerciante y no un contador de historias que yo vengo a contar historias o sea vengo a grabar a la gente a los migrantes o sea ese es mi trabajo venir a ayudar a la gente a promover a hacer documentales pero voy a dejar a este muchacho con todo respeto si ve el video no tomé nada solamente dejé esto y dejé esto que como su camioneta es Westfalia aquí se la dejo por si me voy y ya no lo veo ahí quedó let's rock and roll vamos a ver la ice maker si a ver Beto déjenos voy a mostrar este producto que se llama frijoles puercos de la patrona el sabor que manda este producto es de un muchacho que viene de Sinaloa aquí está el de Bus Company que es este Conviamigos si conoces a los de Conviamigos de México es otro club si los seguimos están en Guadalajara en México ustedes son de Bus Company de San José del Cabo y tú es el que siempre me has invitado a que participes con nosotros a que estés aquí y hasta fuiste también al tecolote fuiste a vernos bueno sin querer queriendo y ya hice un video donde me disculpé porque dije mire ya me comprometí con los chavos de las chelas pero me ha gustado estar con ustedes pero al final fueron por mí y aquí estamos y te quiero agradecer gracias Luis gracias a ti por darnos la oportunidad de que de que conozcan nuestro club de este nuestros compañeros todos que somos pues un equipo y familia y es que ayer se me acabó todo todo pero les voy a buscar unos stickers para sus combis y si ya no estoy se los dejo y también quiero hablar de tu producto que ese me lo regalaste que ese es para hacer los burritos sí tú que vendes puro derivado de frijoles derivado de frijol este salsas también manejamos salsas maíz posolero y eso lo vendes en las tortillerías en tortillerías abarrotes super lo vas dejando en puntos de distribución en puntos de distribución ellos lo venden estamos pasando cada semana o cada determinado tiempo que el cliente nos pida y estamos ahí surgiendo ok y estos productos tú los haces en tu casa tú mismo los preparas tenemos un equipo tengo un equipo ahí que nos ayuda adaptamos una parte del patio y ahí una fábrica de frijoles y qué productos vendes aparte de los frijoles nada más frijoles y las salsas las que me mostraste están bien chidas están bien chidas para unos tacos de cabeza ayer la probé es esta ¿no? sí la patrona y la patrona es tu chava es tu esposa la patrona sí la mera mera las niñas sí una vez estaba yo en Puebla y un señor le dijo a su chava vámonos y dijo ella no pero es que me quiero que dice vámonos y todos nos quedamos así dice primer matrimonio donde el hombre manda era el primero del mundo porque aquí también ella es la que parte el queso ella dice let's rock y dice Beto let's rock and roll claro es el secreto para estar casado todos los años hacer caso felicidad hacer caso el secreto para estar feliz es si mi amor lo que tú digas y es yo pido y tú nomás gastas sí y cuánto tiempo tienes con tu negocio tenemos alrededor de cuatro años tú también desde Sinaloa a innovar en eso o llegas a trabajar en otra cosa en una empresa de turismo no era una agencia automotriz trabajé para un grupo 20, 19 años trabajando para ese grupo ¿de qué? ¿técnico o ingeniero? administración más que nada parte de la administración y viste una oportunidad de vender tu de vender producto y pues seguir el caminito y eso es mejor porque mira es mejor ser cabeza de ratón que cola de león porque en esa empresa seguro siempre serías un empleado así fueras el gerente un empleado y aquí tú y tu esposa y tu familia pues tienen su pequeño proyecto y quién sabe yo tengo amigos en Estados Unidos del chilar que ellos empezaron así igual en su casa haciendo empaquetando chile guajillo chile de árbol canela de esos que tú ves en el súper hoy eso lo encuentras en el Sam's en las tiendas más importantes gringas las pudieron acomodar y el sueño de todo pequeño emprendedor es que algún día tus productos tienen un anaquel de la ley de Soriana porque ahí no cualquiera puede poner un producto es dificilísimo para que ellos que aprueben es difícil complicado por los créditos por todo lo que conlleva el manejar una marca que es por ejemplo sus códigos de barras los dos sellos tener su tabla nutricional para que cumpla con todos los estándares de calidad que te pide el gobierno es que esas tiendas solamente ponen cosas muy prestigiosas de marcas con mucha historia y muy reconocida marcas pues Nestlé Kellows Costeña pero pequeños proyectos empezaron todos así empezaron hasta que se consolidaron pero tú estás bien porque lo haces directamente en las tienditas locales que chido y acomodas eso estas nos salen 24 pesos precio para tienda y ellos lo revenden les dan una ganancia tienen que tener un despero margen de ganancia a como lo venden ellos alrededor de 30 a 32 pesos dependiendo tú recomiendas un precio un precio sugerido para que tengan su margen ya ves que siempre hay un margen que ellos tienen que manejar y este y cada que lo distribuyas siempre tienes tus rutas y todos los días andas cada día vamos a algún lugar en todo San José todo San José y lo que es Cabo San Lucas estamos y como cuántos puntos tienes de distribución tenemos alrededor de unos 200 a ver dice la cocinera que se los des es que ya no sabe hacer la machaca tú no sabías hacer la machaca ya ya mira es que dice que ya no más se lo sabía comer o están calientes las tortillas están calentitas no le tengo que poner aceite nada mismo ya nomás así eso nomás sí o algo esta muchacha tiene un negocio de Airbnb de que renta su casa y sus propiedades dice que ella con eso viaja por el mundo ya no se preocupa de nada es feliz cada quien tiene su propio negocio todos tenemos y yo recomiendo que uno se haga negociante y emprendedor más que ser empleado porque o puede ser empleado pero por un tiempo no toda la vida no todo nomás la mitad porque después sí este lo guardamos para mañana para los burritos eso son frijoles puercos y los frijoles donde los traes de aquel lado Sinaloa y te lo mandan o tú vas por él no por paquetería manejamos una paquetería incluso ahorita acabamos de lograr el distintivo de hecho en Baja California Sur porque se hace pues con ingredientes o sea productos de aquí también de la región y este como lo preparas esto frijoles puercos que lleva lleva lo que es chorizo este manteca de puerco es una una salsa una salsa especial salsa guacamaya chile curtido y se cocina con con ajo y cebolla eso es lo que lleva que chido y en tu casa preparan todo eso y están empaquetando empaquetando es un trabajo de tiempo completo imagino ¿no? sí unos fabrican producen otros distribuyen distribuyen y poquito hacemos de todo ¿y cuál es tu chamba? mi chamba pues es apoyar apoyar el equipo lo que se necesite se necesite las vueltas las compras resuelve si hace falta esto vamos a conseguirlo oye si también nos subimos a la ruta ¿cuánta gente empleas ahí? lo que es en cocina tenemos dos doce personas dos personas uno en ruta y más aparte otro equipo que tenemos en Sinaloa que es lo que nos ayudan a sembrar el frijol a procesarlo para ponerlo porque nada nada más es cosecharlo lleva un proceso de guardado para que la semilla te pueda durar un tiempo determinado en bodega y estás mejor con este proyecto que la compañía de autos pues sí estamos un poquito mejor porque somos dueños de nuestro tiempo y ayer dijiste algo bonito todos los que están aquí nadie somos de la baja todos venimos de otros lugares viene la gente del estado de México de Sinaloa de Puebla Guadalajara o sea muchos que no la mayoría no nos radicamos aquí sí aquí se ha convertido Baja California como Ciudad de México cuando era de puros chilangos que todos llegábamos de Michoacán buscando trabajo nos hicimos chilangos pero se llaman que eran migrantes y la baja se ha convertido en eso este rato Noem me dice hay una colonia donde hay casas bien bonitas y la gente tiene mucho dinero pero todos trabajan en turismo manejan suburbans en hoteles rentadoras de carros y nadie es de aquí todos son de Sí aquí la principal actividad es el turismo por eso cuando llega a pegar un huracán o una tormenta se paraliza porque realmente lo que nos mueve aquí más es el turismo el turismo es la fuente número uno aquí de ingresos yo creo que de toda de esta región y también la construcción se mueve con el turismo porque le decía hace rato al muchacho ¿cómo se llama el de la combi? Charly Carlos le dije que no sé si para bien o para mal pero los gringos están tomando toda la baja desde San Felipe hasta acá pero al final digo pero ellos son los que traen la lana ellos son los que contratan los albañiles compran los materiales ellos su dinero lo vienen a dejar aquí dejan aquí sus casas sus cosas sus inversiones y la gente vive de ellos ellos han hecho todo este pueblo el turismo y gracias a eso tú vendes eso para la gente que viene a chambear que viene a buscar oportunidad que no tienen tiempo de cocinar o algo pues algo práctico algo rápido rapidito perfecto te felicito me gusta este concepto ayer hice un documental de un rancho de cabras y le dije cuánto ganan ustedes y vieras cuando trabajan ellos por 40 litros de queso todo lo que hacen para sacar 7 kilos de queso y digo no pues lo que yo según mis cuentas ustedes nomás sacan para vivir pues nomás estamos sobreviviendo la idea es tener un poco más para ganar pero todos tienen que empezar así les hice un documental y yo espero que después de eso la gente conozca sus productos y los valore porque son productos orgánicos si no la verdad que a veces detrás de un negocio mucha gente no sabe lo que hay o sea el hecho de que te levantes temprano de que te acuestes tarde de que todo lo que tienes que hacer lo que conlleva pues o sea mucha gente no pues no lo sabe o no lo valora no lo valora lo que lo que nos conlleva el poder lograr poner un producto en la mesa de una de un comensal en México hay muchas tortillerías que tienen esas salsas como las que tú vendes y un montón de marcas que ya salieron y la gente lucha y lleva su canastita de salsitas y hay veces que no se les vende nada y las tienen que recoger todas y dejar nuevas y a la gente que lleva su pan que pone su pan casero con la ilusión de venderlo donde yo tengo un departamento uno de los gerentes de Oxxo él decide qué producto está enfrente de la caja dice yo decido bueno un equipo qué producto pues si los chicles van a estar ahí él dice este porque no sé cuánto les cobran por estar enfrente pues si una marca de café quiere posicionarse se pongan mi café enfrente te cobran el espacio y nomás porque tú lo veas cuando vas a la caja y volteas a ver ese café ese es y no sé cuánto cobre ese no eso es carísimo que tú lo pongas en la caja a que esté en un araquel y yo pienso que es el sueño de todos ustedes que algún día digas mi producto está enfrente de la caja si pues verlo verlo en una tienda de autoservicio la verdad yo creo que es la mayor satisfacción si de que dices todo el trabajo que he hecho en estos años valió la pena te deseo mucha suerte voy a probar ahora los frijoles sirveme uno pero con la cuchara grande vamos a probar y te vamos a dar nuestra crítica constructiva ¿verdad? y no sabíamos hacer la machaca pero ya aprendimos esta machaca la hace este Charlie que él mismo compra la carne la deshidrata la deshidrata la sala la deshidrata la asa y luego tiene un molino especial para moler y la vende ya por ¿qué es? la vende en su abarrote ahora sí por lo que la gente quiera 100, 200, 300 pesos lo que él y aquí todos lados comen eso en la mañana esto para mí es novedoso ahí en México no comemos eso lo que pasa que es muy típico la comida de aquí es muy típico el burrito el burrito o sea tú vas hay muchas loncherías por aquí por la por la peninsular y que te vas a encontrar a ver con el burrito el burrito que hasta en las gas station venden esto ahí en un burrito mira vamos a a doblarlo this is so cool un burrito de los de dos dólares a ver déjate hago una pregunta ¿cómo te llamas tú? Felipe si tú tuvieras no sé unos doscientos mil dólares que te lo tuvieras para invertir ¿qué negocio tú pondrías aquí en la baja? tal vez no sea mucho dinero pero para mucha gente pues es un buen inicio ¿tú qué invertirías doscientos mil dólares? doscientos mil dólares unos tres millones y medio no mucho pues se puede poner pues alguna alguna cocina alguna cocina este típico de Sinaloa de otra región o sea que un restaurante un restaurante porque veo que aquí todo es bien pagado allá no estaba yo en ay como se llama la ribera un taco de camarones que le pusieron tres camarones me lo dieron cincuenta pesos y una tortilla no me comí cinco y quedé con la mitad del hambre dije no en México eso es mucho dinero para México un taco cuesta quince pesos allá hay tacos de guisado bien servidos por siete pesos diez pesos una torta de tamal cuesta veinte pesos un tamal quince pesos o sea en México es barata la vida porque los sueldos son baratos pero aquí como todo es caro también tienes que ganar más sí sí es lo equivalente un restaurante un restaurante chilango como los chilangos a ver vamos a probar ya el burrito cuál agarro el que gustes voy a agarrar este de maíz porque ya comí muchas voy a probar los frijoles puercos de Felipe ¿verdad? sí de la patrona está muy bueno así que tienes mi atención échale papá a ver aquí los tengo o sea todo esto lo hacen a mano o sea uno por uno sí uno por uno incluso la la impresión la sacamos por una por una mascarilla que se hace con un sticker y se mete un aerosol con una punta con un barniz automotivo ay chingón pues sí se ven lo acabo de abrir y lo tengo enfrente de mí el primero se ve súper chingón la la laminita sí y pero cuántos de estos puedes hacer al día digamos si pones a alguien a producir esto cuántos podrías hacer pues es que yo los yo los saqué digamos en promedio yo solo tres tres piezas al día si pongo a alguien más en lo que aprende y todo eso se le va a llevar más tiempo ¿cuánto tardarías toda la vida para hacer cien? bueno haciéndolo en serie posiblemente saquemos un poquito más porque haríamos todas las plantas de un franca los plásticos en otro tiraje y así mire yo lo veo súper bien se ve chingón el aluminio esto que es aluminio fierro que es el metal es un saltero galvanizado acero estoy buscando el mío estoy buscando mi gorra para compararlo pero por supuesto que iguala la calidad yo la veo muy buena necesitaríamos ver el costo porque si haces tres al día esto saldría muy caro así de alguna forma así por tiempo tomando en cuenta el tiempo la hora o sea me refiero a la hora laboral y sacar los costos a partir de ahí no tanto de materiales porque materiales digamos te llevarías un poquito menos es lo mínimo cuestión de un pedazo de plástico un pedazo de placa más es la la llamación mira voy a comparar con el mío que sabes que si está no si está chingón ayer un chavo vio me estaba ayudando y lo sacó dice oye quiero un destapador a como me lo das dije mira apenas no te lo puedo dar porque quiero revisarlos con calma y este los está haciendo dice no pues yo te lo pago a como me lo des pero pero creo que si hay mercado para él la gente quiere este destapador ve los precios y mira tantos saldrían y hacemos ya un tiraje los que puedas hacer aunque sea artesanales para la gente que lo quiera le digo pues aquí está y recuperamos aunque sea la lana ok si no se diga más entonces en el transcurso del día estaría yo mandando las cotizaciones para ver si ya sea tú o Miriam nos hacen depósito directo allá en Gildan para surtir las playeras perfecto perfecto muy bien muy bien si yo de una vez transfiero a Gildan para que de una vez se tengan listas ajá y también en las gorras voy a hacer lo mismo a ver si me pueden mandar una cotización porque todos trabajan diferente pero a ver si ellos me pueden hacer una cotización para que les hagas un depósito directo por favor si yo me encargo de hacer eso tú mándame los este los números de ellos y yo se los deposito directamente o Miriam que se los deposite ah ok perfecto y déjale digo a Nayeli que te transfiera un poco de lana de allá de Florida para que tengas para la operación de otras cosas y así la hacemos muy bien va que va entonces así la hacemos y al ratito nos actualizamos cualquier cosa si muchas gracias gracias Xflex hasta luego bueno muchachos como escucharon hay muchas cosas que tenemos que hacer yo voy a dedicar el día de hoy a arreglar todo esto hijo de toda la tiznada me puse ahorita a hablar con Miriam para ver lo de la radio que estamos actualizando la radio hay un chorro de cosas que tengo que hacer unos trámites un departamento mis cosas mis otras cosas o sea yo viajo y todo pero tengo otras cosas que hacer la ropa mojar la tiendita de Florida ver todo esto parte también trato de no enfrascarme en eso y no estar en el teléfono todo el día oigan esto vamos a hacer esto me mandan esto y hablé con Xflex y le dije mira a mí el negocio de la ropa en Estados Unidos lo hicimos meramente por una por una demanda que había aquí en México la gente es otra economía yo a mí la gente dice das muy barato le estás perdiendo no le ganas le digo yo ya gané o sea si la gente pone un sticker pues eso es ganancia es publicidad dicen pero te cuesta pero la gente pues me apoya ve los videos compra cosas compra una playera entonces a mí las cosas yo luego no sé ni cuánto cuestan las cosas ayer me dicen cuánto cuesta esto le digo pues yo pagaría por esto unos 300 pesos ah pues me lo llevo después me dicen no es que se salió en 350 o 4 o eso sale en 200 si tú lo das en 150 y ahí ves que le atino y ves que no porque no no me involucro mucho en ello pero le digo a Explex y a Miriam a ustedes no hay que perder el objetivo el objetivo de Ander en la Baja es grabar historias conocer nuevos lugares ver oportunidades de negocio e historias de gente de migrantes ayudar a la gente promover nuestro país encontrar paisajes extraordinarios como Cabo Pulmo como La Ribera eso es a lo que yo vine a la Baja yo no vine a vender ropa ni hacerme comerciante pero también entiendo que hay gente que me espera viene y anda buscando la ropa quieren una gorra quieren un sticker quieren un un recuerdo quieren un producto de la radio y si lo mandamos por envío es bien caro para la gente también le sale lo doble entonces si yo ando por acá yo puedo pagar ese envío y venderle a la gente la ropa casi al precio pues eso también es ganancia para ellos dirán me la medí la escogí la pagué barata me la trajeron hasta acá hasta San José hasta La Paz también ellos ganan de alguna manera yo gano tal vez no gane dinero pero gano satisfacción Netflix tiene trabajo la gente de Gildan vende sus cosas todos ganamos y yo también gano dinero de otras maneras gano dinero si ustedes ven mis videos si ustedes me patrocinan con un sticker o sea se gana dinero de otros lados no todo tiene que ser pura lana así que este día voy a dedicar a arreglar todo esto hacer todas las transferencias ordenar toda la ropa y al ratito en vivo les explico porque esto no va a ser de hacer tortillas van a ponerse a trabajar todos los días toda la semana y el fin de semana nos mandan ya la primer producción grande para que ya sea que yo regrese a San José y haga la otra venta con el señor de los mariscos o en Cabo San Lucas o en La Paz o en otro lugar les hago otra venta de cosas y bueno muchas gracias les comparto los audios para que vean lo que cuestan las cosas y a como las estoy dando y bueno pues este es el proyecto de Radio Mojar así que muchas gracias ahorita les subo los videos de la historia de Manuel y de todo lo que ando haciendo por acá hoy me quedaré aquí en este lugarcito para tener todos mis pendientes muchas gracias ay que tranquilidad aquí aquí me dejó Charlie en su propiedad estoy este aunque no lo crean estoy trabajando ya se creen en que trabajas estoy editando los videos de YouTube ya hice tres videos bien bonitos les va a gustar la historia de Fer de Benito del rancho grabé tantas cositas tan bonitas que yo quise editarlo pero siento que hay videos que no se tienen que editar miren yo les invito a que vayan a mi canal de Facebook y ahí vean los videos sin editar toda la fracción digamos porque para YouTube ya subo como un resumen de algunas tomas y alguna edición a veces y con la musiquita de salida y todo eso pero en Facebook en Vive México estamos subiendo los fragmentos de la grabación si quieren ver ahora si que todo el contenido les agradezco mucho en Vive México en Radio Mojarra Facebook en Radio Mojarra en YouTube y miren les voy a mostrar algo de los muchachos de California que fueron a la tienda a comprar unas cosas y aquí dejaron su maquinita de de hielo y esta cosa aunque usted no lo crea te resuelve la vida en un viaje porque está haciendo constantemente creo que aquí dejaron si yo creo que es un recuperadorcito aquí se lo voy a echar esto te resuelve la vida porque donde quiera que estés ahí te mantiene la temperatura media fresca ¿no? y esta cosa pues miren teniendo energía solar con eso resuelves porque ahorita estamos conectados a la luz para tener el Starlink y cargando las baterías pero aunque estés en la playa teniendo una buena batería como la que me dio este Jaime que aquí se las muestro saludos para producciones ríos que me dice oye mojarra ¿cuánto te costaron esas cosas? pues miren no sé cuánto cuesten pero este son muy prácticas esta cosa ayer la dejé toda la noche y solamente bajó el el 30% toda la noche ahorita pues ya se ya se cargó la estamos cargando con luz para más rápido y estar conectados al Starlink esta cosa la tenemos cargada ya la cargué porque bien lo dice Jaime hay que traer dos porque si traes dos traes una si una se acaba tienes la otra y si traes una no tienes nada este miren si tienes esta cosa y unos paneles es que ya también vi un gabacho que trae una libreta de puros paneles solares pero son nomás la laminilla no tiene aluminio no tiene como si fueran una libreta y dice que no pesa ni una libra el que me dio este Jaime pues si está más pesado es para como ponerse en el techo pero siempre si pesa y pues es un trámite más ¿no? y para moverlo por decir se pueden instalar pero cuando uno es viajero estoy viendo que por decir el sol está en esa dirección entonces tienes que mover los paneles en esta dirección para que carguen pero si tú estás estacionado así pues ya ahorita ya no estarías cargando a menos que voltees tu camioneta por decir tendrías que ir moviendo la camioneta como vaya girando el sol si vas a tener mucho consumo de energía si vas a estar haciendo hielo esta cosa de consumir energía es como una yo pienso que como un microondas ha de ser como un pequeño microondas una cafetera ha de consumir no sé cuánto pero hay que decir pues yo no le entiendo esto pero el que le entienda dirá pues esto consume tanto esta cosilla es un pequeño refrigeradorcito le costó a la muchacha cinco dólares y si vas a tener tu maquinita que está bien si tienes tu buena batería como aquella tienes buenos paneles solares puedes estar todo el día generando hielo Starlink cargando cosas y ya en la noche pues apagas esta cosa y ya cuando te vas a dormir pues si quieres apagas el Starlink y no te acabas la batería y al otro día otra vez y así se la pueden llevar son cosas que he estado aprendiendo aquí en el viaje en este recorrido por la baja aquí me dejaron sus perritos encargados bueno pues les mando un saludo ya hablé con Exlex ya viene nueva ropa más playeras esta ya no porque son las únicas que hicimos pero viene una un modelo nuevo de la baja más gorras destapadores stickers más cosas así que muchas gracias les mando un saludo agradecidísimo con Charlie con Felipe con los muchachos de Bus Company que pues nos dan la confianza de estar aquí en su propiedad de Charlie pues que ellos no conocen a uno pero te dejan pues todo el baño este la luz la clave del internet si es que ocuparas agua aquí estoy ya casi subo todos los videos así que muchas gracias y saludos para Bus Company de todos lados de Puerto Vallarta de Nayarit de aquí de San José del Cabo del Estado de México de todos lados muchas gracias de PETER te vi me habiste al principio fue una broma y luego la verdad se hizo intercambiamos sonrisas pasó algún tiempo un poco menos y una hora y por debajo de la mesa Mi tacón tocó tu botón Fue más sencillo que hacer la tabla del mundo y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la luna